A pocos minutos de la medianoche, el presidente Pedro Castillo decretó orden de inamovilidad este 5 de abril desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril. Y es que esta medida se da como una respuesta tras los actos vandálicos, saqueos de comercios y enfrentamientos con la Policía Nacional durante el paro de transportistas. Abajo en la cajita de descripción te dejamos el video relacionado para que tengas mayor conocimiento de este tema. El tardío anuncio tomó por sorpresa a cientos de trabajadores quienes al no saber del decreto salieron desde tempranas horas para dirigirse a sus centros laborales, encontrando en la calle poca afluencia de vehículos y peatones y mayor resguardo policial. La vía expresa, centros comerciales, mercados, restaurantes y otros establecimientos se han cerrado a fin de cumplir este decreto. Y a diferencia de las declaraciones dadas por el ministro de Justicia, Félix Chero, respecto a que no cree que las personas se queden sin comer solo por un día de inmovilización social. No creo que se queden sin comer porque es un día y se han quedado sin comer hoy día, por el contrario han sido hasta vulnerados en sus derechos y han sido muchos asaltados y robados por estos delincuentes. En las zonas de más bajos recursos como Manchay, donde las personas deben laborar, pues ganan del día a día para sus alimentos, los ciudadanos tuvieron que caminar largos tramos para bajar de los asentamientos humanos a falta de los servicios de las mototaxis. Y de esa manera, iniciar sus jornadas laborales contra viento y marea. Por otro lado, aunque el titular de Justicia del Gabinete del presidente Castillo afirmó que esta disposición fue dada por mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el cual piden el cese de la inmovilización por ser una medida inconstitucional. La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao. La Orden de Inamovilidad no toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad. Cabe señalar que los estados de emergencia no son mecanismos que se usen para gestionar conflictos sociales. Para eso están los procesos de diálogo que el propio gobierno ha propiciado. La congresista Sigrid Bazán, de la bancada Juntos por el Perú, suscribió a lo dicho por la Defensoría. Señor presidente, siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada. Verónica Mendoza, la excandidata a la presidencia del Perú, criticó la medida de nuestro jefe de Estado. El gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de resolución de conflictos de la derecha. Ninguniar a quien se moviliza con legítimo malestar. Mi total rechazo a esta medida arbitraria desproporcionada que antes se impuso en el Corredor Minero del Sur y otras regiones, que puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente. Por otro lado, Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, reveló tener información sobre personas que supuestamente iban a bajar a saquear los comercios de la capital. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Y no solamente acá, sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla. ¿Consideran ustedes que esta medida por parte del presidente Pedro Castillo era necesaria ante el escenario caótico vivido en los últimos días durante la medida de fuerza de los transportistas? Nos interesa leer sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!